Buenos días, quiero felicitar a Diario de León por esta iniciativa y agradecer su apuesta por la organización de estos foros que nos dan la oportunidad de debatir cuestiones importantes para nuestro sector agroalimentario. Y me satisface dirigirme a ustedes como protagonistas del sector agroalimentario de León, como Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación del Gobierno de España, un territorio de producción muy diversa de alimentos de gran calidad. La agricultura y la ganadería leonesas aportan cerca de 700 millones de euros de valor de producción, generando unos 7.600 empleos directos e indirectos. Cuenta con 14 denominaciones de calidad, denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas muy conocidas en el conjunto de España. A pesar de las dificultades que algunos sectores puedan presentar por las restricciones para atajar la pandemia, en general el sector agrario ha demostrado su fortaleza y su capacidad. El sector agroalimentario y el mundo rural se perciben como una oportunidad para el emprendimiento o para el desarrollo de un proyecto de vida. También entre los jóvenes vamos a dar respuesta a los retos que tenemos por delante, como la rentabilidad de las explotaciones, la lucha contra el cambio climático, el relevo generacional o la mejora de la conectividad y los servicios en nuestros pueblos. Una de nuestras grandes apuestas es la tecnificación del campo y el desarrollo de un regadío moderno y sostenible. Precisamente, Castilla y León concentra más de una cuarta parte de toda nuestra inversión en modernización de regadíos, actualmente la más importante es la de Payuelos y hay otras previstas en Páramo Bajo, Canal del Páramo. Además, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, vamos a hacer un gran esfuerzo inversor, tanto con los presupuestos generales del Estado para este año, como a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contará con un global de 563 millones de euros para la modernización de regadíos. El Plan de Recuperación nos permitirá también impulsar la digitalización del campo y la industria agroalimentaria, mejorar la conectividad digital en el medio rural o reforzar la bioseguridad de las explotaciones agrarias. También contamos con la nueva política agrícola común, dotada para España con 47.724 millones de euros y que va a impulsar no solo la mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las explotaciones agrarias, sino también el relevo generacional. Y por primera vez, tener una perspectiva de género, para que las mujeres ocupen el papel que les corresponde al frente de las explotaciones y de las empresas. Y esta nueva PAC debe ser más justa, más social y beneficiar especialmente a la agricultura familiar y profesional, que es la gran clase media del campo español y su verdadera columna vertebral. Otro hito que me gustaría destacar es la modificación de la ley de cadena alimentaria, que obliga en su reforma de 2020 a que el precio de compra-venta cubra al menos el coste de producción. Ahora está en marcha una segunda reforma que mejorará aún más la limitación de otras prácticas comerciales desleales en el texto que hemos enviado y que está en discusión en las Cortes Generales. También hemos apoyado al sector agrario este año en otras dificultades, como por ejemplo, las específicas para el sector ovino y caprino de carne, para el porcino ibérico o para la gestión de crisis en el vino, todo ello relacionado con el sector oreca. Y recientemente hemos publicado la orden de reducción de módulos para el IRPF 2020, que estamos ahora en periodo de declaración, con una rebaja generalizada, además acordada en diciembre del 20%, con lo cual supone la mayor reducción de la base imponible para el conjunto del sector agrario de los últimos 20 años. Este es un momento para aunar esfuerzos y trabajar todos juntos para mejorar nuestra agricultura y ganadería, generando oportunidades de emplea y riqueza en el mundo rural. Y en ese sentido pueden contar, evidentemente, con todo el apoyo del Gobierno de España, que tiene una clara prioridad en este momento, que es superar la pandemia. Ello pasa, en primer lugar, evidentemente, por donde estamos, por la vacunación de todos los ciudadanos y ciudadanas y, sin duda, por la recomendación económica y social, para que nadie se quede atrás. Esta es la voluntad clara y firme con la que vamos a ejecutar todas las inversiones y las reformas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos son los proyectos, las realidades que estamos llevando adelante y que pensamos llevar adelante también en Castilla y León y también, evidentemente, en León. Muchas gracias de nuevo por su invitación y muy buen trabajo.